Bueno, hubo plenario nacional del Partido Libertario el pasado fin de semana en Provincia de Buenos Aires encabezado obviamente por el principal líder del partido Javier Milei pero estuvieron los representantes de la provincia del Chaco allí formando parte de este plenario estuvo Esteban Godoy, un amigo de la casa también, representante de Barranqueras Gustavo Vargas que es vicepresidente de la mesa metropolitana del partido y hoy también Milba Aguilar que es representante de la localidad de Fontana allí estamos viendo imágenes Gran convocatoria Gran convocatoria, exactamente, más de mil dirigentes allí en el plenario nacional del Partido Libertario nos hablamos a ellos primero, ante todo a Esteban, hombre de Barranqueras Esteban, ¿qué tal? ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido Buenas noches Miguel, buenas noches Mara, un gusto estar, buenas noches a la teleudiencia por supuesto un gusto visitarlos y un gusto ver a muchos amigos Gracias, gracias, igualmente Esteban Gustavo, ¿qué tal? ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido Gracias, gracias por la invitación Miguel, y bueno, Mara igualmente para vos y emocionado, la verdad que ver eso prácticamente nos convence que Milei es nuestro próximo futuro presidente digamos, la estructura ya está consolidada a lo que es a nivel nacional, se demostró más de mil, mil quinientos personas aproximadamente en la estructura de primera y segunda línea de referentes justamente comprometidos con la causa Mileio 2023 Bueno, está también Milba Aguilar Bueno, ¿qué tal Milba? ¿cómo le va? Bueno, la saludamos de aquí a la distancia Esteban, contanos un poco qué sensaciones trajeron de este plenario, nacional primer plenario del partido Bueno, para nosotros realmente fue un momento histórico fundamentalmente porque como primera medida tenemos que partir de que nosotros somos todas personas que nos hemos reunido fundamentalmente para hacer política no tenemos trayectoria política pero sí tenemos muchas ganas y naturalmente, por supuesto somos un equipo multidisciplinario con un montón de tareas que llevamos en nuestro haber nos pusimos de acuerdo entonces por lo menos aquí en la provincia y esto pasa en todo el país para trabajar por algo distinto para que el pueblo argentino tenga algo distinto y hemos visto y hemos sentido que la propuesta que tiene Javier Milei realmente nos llega a lo profundo en este caso, ahí hablo por mí a lo profundo de mi ser y a esta altura de mi vida entonces decidí involucrarme fundamentalmente porque quiero tener la tranquilidad de decir tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice no me quedé no me dormí en los laureles así que una sensación realmente fantástica fue un encuentro histórico fundamentalmente porque aquí quedó demostrado la estructura real, verdadera que tiene Javier Milei en el armado en todo el país todas las provincias representadas en este plenario quedó por supuesto una muestra tácita de lo que somos capaces de hacer ahí estábamos de alguna manera concatenamos personas que están en la primera y segunda línea del armado político de Milei en todo el país y sirvió fundamentalmente para más allá de escuchar por supuesto los lineamientos y el mensaje que nos dejó nuestro líder sirvió también para que podamos interactuar con los referentes de las otras provincias conocernos y naturalmente también ir charlando sobre las políticas y la filosofía de trabajo que tiene el partido en todo el país así que un encuentro realmente fantástico insisto quedó demostrado que la libertad avanza tiene estructura en todo el país no como dice mucha gente que es un partido barrial o como dijera nuestro líder el partido barrial creció y estamos en todo el país así que realmente fue una experiencia fantástica ¿cuáles fueron los principales puntos para que usted personalmente dijera es por acá? voy a responder por mí en particular bueno yo lo sigo a Milei de 2015 que fue la primera aparición que él tuvo mediática digamos porque fue así tanto así que le dicen no, el personaje mediático va a desaparecer y no fue así porque en él transmitió el mensaje nuestro fue por fin escuchado él representaba el mensaje del pueblo ante el hartazgo que tenemos ante la clase política que ya hoy por hoy van a ser 40 años que están en el gobierno el cambio únicamente lo tuvieron ellos y de a poco fuimos obviamente siguiendo mensajes después esto ya se convirtió en una alternativa digamos partidaria porque él mismo se comprometió a ser candidato y bueno yo en particular lo vengo siguiendo en ese momento obviamente que costó un montón de un grupo de Whatsapp Facebook y demás redes sociales llegar a nosotros mismos a hacer una estructura partidaria digamos de ponernos de acuerdo y desde ahí hoy por hoy es un hecho que ya es una alternativa que tenemos todos los ciudadanos de cada punto del país hoy tiene una alternativa liberal que es Javier Milei a través del Partido Libertario y coaliciones que también representan toda la candidatura de Javier Milei el punto es justamente ese de decir basta ya y desde acá es otra historia vamos a empezar a construir un futuro de verdad donde no sean las promesas vacías que siempre estamos acostumbrados la política tradicional que era el bipartidismo hoy tiene una competencia seria digamos y una alternativa liberal Vargas ¿qué mensaje o qué lineamientos bajó mi ley de cara a lo que va a ser ya obviamente las paso primero en agosto y luego las generales en octubre? principalmente en mi ley o sea el alineamiento lo tenemos nosotros en conocimiento digamos de cómo trabajaríamos la cuestión era presentar eso justamente su armado nacional de referentes de primera y segunda línea que quedó demostrado que no es un partidito vecinal como mucho de repente lo querían vender creció desde todo el país la verdad no somos un partido barrial como nos quieren vender de repente hoy por hoy la alternativa liberal es nacional y con respecto a la estructura tuvimos ahí presente justamente la presentación del armado nacional de referentes de primera y segunda línea aparte se puso también por ejemplo una página web que se estrenó a partir de esa fecha queda ya que es para hacer de fiscales si o si cualquiera de nosotros que queramos resguardar el voto porque los votos están el tema justamente es resguardar el voto obviamente que tenemos una página donde la gente puedan por si sola digamos inscribirse y después se le dará el alineamiento a seguir digamos como hacer los cursos y demás cosas para justamente resguardar los votos lo otro es que también se estrenó el primer spot publicitario de la campaña de Javier Miller que está muy bueno lo invito a la gente a verlo la verdad porque nos pega de fuerte saber que fuimos una potencia mundial en los años 1860 a 1895 hasta que llegó la casta política y lo único que enriquecieron fueron ellos de repente obligando hoy por hoy las personas jóvenes que quieren progresar tienen que exiliarse del país como que estamos en guerra y la verdad que si estamos en guerra estamos en guerra la gente de bien contra los políticos de casta los políticos que lo único que hacen enriquecerse ellos y tenemos un pueblo cada vez más empobrecido digamos donde no hay futuro no tenemos salud no tenemos justicia y demás áreas donde está el estado lo único que está haciendo es daño y básicamente eso después el mensaje de mi ley que tenemos que evangelizar prácticamente porque llegar a los medios tradicionales cuesta un montón ya sea televisivo radial gráfico incluso porque hoy por hoy las malditas pautas digamos en verdad hace hasta que se degrade el oficio de periodismo en varias áreas y el mensaje nuestro a través de las redes sociales de boca en boca como evangelizar que mismo mi ley resaltó eso esto es una batalla que es dura tenemos que seguir el día a día y bueno también es cierto que está siendo visto está siendo visto el mensaje que se está dando está llegando a cada uno de los argentinos y bueno los chaqueños también porque no nos vemos que Chaco es una de las provincias que más índice de pobreza tiene tenemos carencia en todo de repente tenemos por decirlo eventos culturales por llamarlo así donde salen millones y tenemos carencia en salud educación esa plata de repente nosotros los libertarios dándole un buen uso digamos se puede hacer otras cosas que que el gobierno no lo hace no sé si por inepto o simplemente lo hacen a propósito pero hay tantas carencias en todo que si la tengo que nombrar no sé se tendría que entender el programa quizá a más hora digamos bueno Javier Milei realmente no se puede negar que en los últimos años fue adquiriendo mucha trascendencia mucha popularidad y sobre todo como mencionabas en los jóvenes ¿por qué es tan popular en los jóvenes? ¿qué le atrae de Javier Milei? yo pienso para responderle eso que los jóvenes no están tanto tiempo contaminados básicamente eso la gente mayor por ahí como que asumen siempre estuvimos mal se acostumbró que el político es mentiroso y hay que siempre sea el que esté que me pasó en los particulares yo ya tengo casi 50 años y mi voto era cualquiera porque era tirar no sé un voto era tirar al aire porque no tenía un sentido no había una opción y la gente del pueblo lo sabe no tenía una opción hoy hay una opción y esa opción es liberal en todo el país tenemos esa posibilidad a partir de ahora que fue el lanzamiento que justamente Milei hizo es decir a todos los argentinos acá está la estructura libertaria van a tener una opción quieren más de lo mismo o quieren una alternativa la alternativa y el camino es por acá y es Milei 2023 Esteban ¿cómo están en el área metropolitana? Barranqueras Resistencia Fontana bueno realmente estamos trabajando denodadamente y estamos muy bien hasta sorprendidos te diré porque la inclinación que tienen los jóvenes como bien señalaba Mara es increíble y para reforzar un poquito más lo que decía Ángel los jóvenes apuestan a Milei fundamentalmente porque él tiene un discurso claro y una misma línea desde que comenzó en política realmente los periodistas sabemos que cuando uno tiene una exposición mediática no resiste archivo y él realmente tiene hasta el día de hoy se puede dar ese lujo de que puede resistir cualquier archivo y fundamentalmente su discurso es claro y los jóvenes lo toman a esto como alguien que realmente tiene ganas tiene a ver no quiero utilizar un término un término poco ortodoxo pero realmente tiene todo lo que tiene que tener un político para llevar adelante una transformación como la que necesita nuestro país y los jóvenes apostamos muchísimo porque son ellos los que vienen con una fortaleza increíble lamento que nuestra joven compañera aquí presente Milba por ahí por una cuestión aquí no ha tenido la posibilidad de tener un micrófono pero jóvenes así como ella tenemos muchísimos con muchísimas ganas en todas las áreas y son los que llevan adelante un trabajo increíble denodado nosotros por supuesto estamos por ahí somos un poco más grandes que hemos ya pasado por distintas etapas y fundamentalmente conocemos ya este alicaído país que tenemos y que podemos dar testimonio de lo que realmente nos ha pasado y cuando encontramos una alternativa como esta que nos marca un rumbo hacia donde podemos ir y con ideas totalmente claras eso para nosotros realmente tiene un valor agregado increíble y los jóvenes lo internalizan de una manera increíble y llevan adelante un trabajo que realmente es fantástico estamos en el área metropolitana que involucra por supuesto a Barranqueras a Fontana estamos trabajando para incorporar Avilela el interior de la provincia realmente estamos trabajando muy bien y este encuentro en Buenos Aires significó para nosotros el puntapié inicial y fundamentalmente actuó como motivador para que realmente pongamos todo el esfuerzo que veníamos poniendo y más para llevar adelante la palabra los lineamientos las ideas y apostar a que en 2023 en las próximas elecciones Javier Milei sea el próximo presidente de todos los argentinos respecto quiero también poner un poquito esto contar un poquito respecto del discurso que ha tenido Javier Milei para con nosotros una cosa es verlo en televisión opinando contando contando además cuáles son sus planes a futuro y otra cosa es tenerlo ahí con un grupo pequeño en definitiva porque éramos aproximadamente mil personas pero lo teníamos ahí interactuando con nosotros y su discurso realmente es fuertísimo motivador y venimos con unas pilas increíbles para seguir trabajando y apostando vamos a trabajar ahora para que podamos tener los fiscales necesarios para cuidar los votos hay una página que se llama milei2023.com.ar allí cualquier ciudadano argentino puede ingresar dejar sus datos y transformarse en fiscal en las próximas elecciones así que realmente venimos felices con muchísimas ganas y por supuesto a dejar todo y hacer todo lo necesario para trabajar y no solamente apostar a la presidencia de Javier Milei para todos los argentinos sino que además nuestra provincia también tenga la fortaleza necesaria y que los libertarios demos un paso importante estuvimos en Buenos Aires con Alfredo Capi Rodríguez como armador en la provincia llevando adelante por supuesto todo este encuentro con los representantes de Chaco junto con todos nuestros compañeros del resto del país así que trajimos un montón de vivencias un montón de experiencias y fundamentalmente la interacción con el resto del país que es sumamente importante y que nos permite ver y sentir que el partido ha crecido como creo que es lo que buscamos y queremos así que hoy ya no tenemos dudas de que solamente nos queda trabajar y llegar a las próximas elecciones si Dios quiere con la esperanza como dice nuestro líder que es algo que no tenemos que perder porque el voto está simplemente tenemos que trabajar para reforzarlo y cuidarlo Perfecto Vargas ¿Candidaturas para cuándo van a estar definiendo aquí en la provincia? Todavía candidatura no se cierra porque no se ve que estamos en una coalición la cual representa Capi Rodríguez por el PSOE y tenemos también transformación nosotros somos los que oficialmente llevamos la candidatura a mi ley acá en Chaco los que representamos oficialmente la libertad avanza digamos y candidatura todavía no tenemos definida si bien es cierto se están tirando nombres pero como somos una mesa meritocrática se va a evaluar lo que la mesa decida quién sería el mejor representante digamos porque acá se trata de representar hablo por el Partido Libertario se trata de representar ideas y las personas que mejor represente no tratamos de potenciar personas sino ideas cosa de que hoy por ejemplo estuvieron en el búnker se estuvieron sumando agentes y cualquiera de nosotros podría hacerlo bien porque se está representando ideas no pasa por potenciar personas por eso específicamente candidatura todavía no se cierra pero tenemos una fecha límite la cual antes de esa ya estaría cerrada la lista para antes de las PASO perfecto Varga muchas gracias por su visita Esteban muchas gracias a ambos y a obviamente a Milva también gracias por estar aquí en Norte Grande gracias por la oportunidad de mostrar a los chaqueños y a todos los argentinos porque Norte Grande Federal llega a todo el país así que mostrar que tenemos una alternativa y que estamos trabajando para que esa alternativa se fortalezca y fundamentalmente quede en la cabecita de mucha gente que esto que al principio parecía algo loco hoy es una realidad y es una verdadera alternativa así que bueno gracias y por supuesto estamos a la entera disposición para cuando gusten Gracias Varga Dale Muchas gracias gracias Milva muy bien los representantes del área metropolitana y la nivel provincial del Partido Libertario estuvieron en el plenario que se realizó el pasado fin de semana en la provincia de Buenos Aires hablando de los lineamientos que bajó Javier Milei para las próximas elecciones Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Resistencia De la De la De la Gracias por ver el video